La península de Yucatán, en el suroeste de México, recibió este miércoles el golpe del peligroso huracán Delta, que si bien obligó a la evacuación de miles de personas, se debilitó al tocar tierra y no dejó heridos ni víctimas mortales, aunque sí daños materiales e inundaciones. Fueron horas de tensión en la región, las previas a la llegada del Delta, que entró como huracán de categoría 2 por el norte de la isla de Cazumel, en el Caribe Mexicano, con vientos de hasta 160 kilómetros por hora, luego de que un día antes se había intensificado hasta llegar a categoría 4. Cazumel, en el Caribe Mexicano, en el Caribe Mexicano, Cazumel, en el Caribe Mexicano, en el Caribe Mexicano, en el Caribe Mexicano, Cazumel, en el Caribe Mexicano, en el Caribe Mexicano, en el Caribe Mexicano, Cazumel, en el Caribe Mexicano, en el Caribe Mexicano, en el Caribe Mexicano, Cazumel, en el Caribe Mexicano, 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 Gracias.